En este video vamos a restablecer esta viejita y lenta computadora a su estado de fábrica. Restablecer el equipo en Windows 10 es una buena opción para ayudarte a resolver muchos problemas en tu equipo regresando Windows a su estado original. Como recién instalado y lo mejor de todo es que también cuentas con la posibilidad de hacerlo y conservar todos tus archivos. Claro que si realmente crees que debes dejar el sistema desde cero también puedes elegir eliminar todo. Vamos a ver cómo conseguir esto y veremos cómo darle una nueva vida a una computadora que tiene graves problemas de ejecución. Vamos a dirigirnos al botón de búsqueda y vamos a escribir restablecer. O si no tienes el botón de búsqueda activado vamos al menú inicio y damos clic en el icono de configuración. Otra forma de llegar más rápido a esta pantalla es con la combinación de teclas Windows más I. Solo para que lo recuerdes y puedas acceder mucho más rápido y llegues a esta pantalla principal. Aquí vamos a buscar actualización y seguridad. Ahora en el menú izquierdo escogemos recuperación y en la primera opción superior, restablecer este PC, damos clic en comenzar. Esta ventana azul nos da a escoger entre las dos opciones que te mencioné al principio. Mantener mis archivos o quitar todo. Si tú tienes un respaldo de todos tus archivos o crees que ya no necesitas nada de lo que tienes en el computador puedes eliminar todo, es decir, la segunda opción. Esto sería muy conveniente en el caso de que tengas virus en el computador y obviamente pues los virus quedarían en los archivos que conserves, así que no te convendría dejar archivos. Pero si ese no es tu caso y necesitas quedarte con los archivos, escogemos entonces la primera opción. Yo en mi caso voy a formatear y a eliminar todo para dejarlo a su versión de fábrica. Aunque se eliminarán también las aplicaciones que haya instalado como por ejemplo Word, Excel, Google Chrome y otras más, pero es la mejor opción para dejar este problemático computador con una vida útil para seguir trabajando. Otra cosa que también es muy necesario que sepas es que si tienes tu disco dividido en varias particiones, después de restablecerlo, volverá a ser como era al principio. No tendrás particiones, no tendrás archivos en ningún lado almacenado porque volverá a su estado de fábrica. Entonces en mi caso yo voy a escoger la segunda opción que es eliminar todo. Ahora voy a cambiar la configuración para quitar los archivos y limpiar la unidad. Esto me pide aquí para que yo lo haga, así que lo voy a activar. Dejo activado y doy clic en confirmar. Ahora doy otro clic en siguiente y empieza la preparación. Antes de continuar, recuerda que esto va a quitar todos tus archivos personales, las cuentas de usuario de este equipo, va a quitar todos los cambios en las configuraciones que se hayan realizado, todas las aplicaciones y programas y pues si estás seguro de esto, vas a darle clic en restablecer o si no, pues podrías cancelar el proceso. Yo voy a dar clic en restablecer. Ahora nos va a tocar esperar un tiempito mientras se realiza el restablecimiento. Una recomendación muy importante, por favor, no desconectes el computador mientras se está realizando este proceso y procura que no se apague por nada porque esto podría dañar por completo tu sistema operativo y tendrías que instalarle un sistema operativo desde una unidad extraíble al computador. Después de haber llegado al 100% del restablecimiento, es probable que te aparezca este menú con estas dos opciones. Si no te aparece, pues mucho mejor, pero a mí me ha aparecido aquí, así que yo voy a presionar la tecla F1 para decir que estoy de acuerdo y que necesito que continúe. Ahora empieza un nuevo proceso de instalación donde nos dice que el computador se reiniciará varias veces y no debemos desconectarlo, no apagarlo para nada, por favor. Después de un buen rato, ya nos aparece esta ventana donde vamos a escoger el idioma. Español, por supuesto. Gracias. Ahora, si tenemos internet disponible, nos conectamos a internet y si no, pues no hay ningún problema. Podemos continuar con el proceso sin internet y quizás es más recomendable hacerlo sin internet, cosa que va directamente a la instalación y no te va a pedir que ingreses el correo u otras cosas, ¿ok? Yo en este caso sí me voy a conectar a internet y no te va a pedir que ingreses el correo. Yo en este caso sí me voy a conectar a internet y no te va a pedir que ingreses el correo. Vamos a aceptar el contrato de licencia. Si te conectas a internet vas a seguir los pasos para configurar el equipo de uso personal. También necesitas ingresar tu correo con Outlook o en Hotmail. Luego das clic en Siguiente. Si quieres evitar todos estos pasos, pues mejor no te conectes a internet para terminar más rápido con la reinstalación del sistema operativo y luego ya te podrías conectar a internet después que todo esté preparado. Aquí me pide que ingrese o que cree un PIN de cuatro códigos, números o letras. En este caso no deseo usar Android en mi computador. Los archivos solo deseo guardarlos en el equipo, no en OneDrive. Todo lo demás que te presente en la pantalla debes leerlo muy bien y meditar en ello antes de seleccionar, antes de aceptar o de rechazar porque estos son opciones pues que no van a ser determinantes en el computador. Así que solo léelos y si deseas rechazar pues terminarás mucho más rápido. En mi caso yo ya he concluido con este proceso, me ha llevado casi cinco horas, ha estado el computador trabajando y ahora ya está limpia, está casi como nueva, está libre de virus, el sistema operativo estaba realmente lento, así que ahora está mucho mejor. Y esto ha sido todo. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, por favor déjame un like, comparte en tus redes sociales, suscríbete si no lo has hecho todavía y déjame un comentario también en la sección de los comentarios. Si deseas ver otras formas de restaurar otros tipos de computadores, por ejemplo diferentes sistemas operativos, en la descripción te voy a dejar algunos enlaces a más información que te puede ayudar con diferentes tipos de restauración. Con esto me despido, yo soy su amiga Erika, muchas gracias por verme hasta el final en este video y este es el canal de informática en la web, no lo olvides, nos vemos pronto. Chao, chao.